A los 15 años nunca pensé que iba a dedicarme al fútbol. Es más, nunca lo había jugado. Justo enfrente de casa había una canchita y un día una amiga me dijo, venite a jugar. Ahí todo cambió. Hoy soy la primera jugadora profesional trans de Argentina. Y fue difícil, porque yo no tuve una referencia. Así que me toca abrirle la puerta a las atletas que van a venir. Ahora estoy pasando un gran momento, pero aspiro a más. A que hagamos del fútbol un deporte que nos incluya a todos.